Hola, soy Mika. Hoy te invito a que hablemos de lo que es, un poco lo que es la domesticación, que ya lo habíamos abarcado en otro de los temas, en otro de los videos, pero esta vez un poco de lo que tiene que ver con lo que son los parásitos. Para esto me vas a escuchar que hago referencia a Miguel Ruiz, que es un escritor que ha hecho el libro de los cuatro acuerdos y después ha sacado el quinto acuerdo. ¿Por qué lo voy a mencionar? Cuando nosotros hablábamos de lo que era la domesticación, estábamos mencionando que cuando el ser se domestica, muchas veces está también aceptando todo lo que tiene que ver con determinadas normas, en donde se termina limitando. Ahora, dentro de lo que es todo el pueblo tolteca, podríamos estar aprendiendo de ellos que nos hacen referencia a que nosotros estamos adormecidos, y que cuando aceptamos muchas veces todos estos acuerdos preestablecidos de una sociedad o del sistema de creencias, en donde todo el tiempo nos estamos moviendo y con el que estamos conectados, muchas veces lo que estamos haciendo es quedarnos limitados. Cuando nosotros dentro de ese sistema de creencias utilizamos y aceptamos todo lo que está preestablecido, vamos formando diferentes actitudes. Estas actitudes están, digamos, fundadas en diferentes polaridades. Si yo voy construyendo mi propio yo y empiezo a ver a los otros, y empiezo a aceptar determinados acuerdos preestablecidos que me empiezan a diferenciar de los otros, lo más probable es que yo pueda crear un juicio. A partir de ese juicio es que yo también puedo crear una victimización. ¿Cómo funcionarían los dos? Mi juez va a hacer que tus valores o los valores de ustedes sean medidos en base a mi punto de vista, que va a ser diferente al de ustedes si es que nosotros no tenemos los mismos acuerdos dentro de nuestro sistema de creencias. Los chamanes, los toltecas, decían que nosotros es por esto que estamos viviendo en el sueño continuamente y que lo que tenemos que despertar es a través de diferentes acuerdos, que lo que van a hacer es trabajar en potencia y en su totalidad a lo que es el ser, sin esta polaridad y solo con esta parte del adormecimiento. Por otro lado, les había mencionado que teníamos a la víctima. La víctima lo que va a hacer en nosotros es como reforzar esos valores frente a la mirada de los otros. Ahora, en el libro de los cuatro acuerdos, el doctor Miguel Ruiz nos propone que tengamos diferentes acuerdos justamente para cada uno de esos parásitos. Pero quiero contarles de dónde es que empieza la polaridad de cada parásito, qué es un parásito, para qué los usamos y qué acuerdo es el que tenemos que aplicar según Miguel Ruiz. El parásito nos roba luz, luz del ser. El parásito nos hace quedarnos en el límite, nos hace quedarnos en lo conocido, no nos deja expandir, no nos deja ir hacia lo nuevo, no nos deja hacer potencia. Y siempre va a estar pulsando una compensación de un complejo. Bien, hablemos ahora de lo que es el segundo parásito. El segundo parásito es la víctima. ¿Qué complejo tiene la víctima de atención? Es interesante ver el complejo de atención no solo como no me dieron atención en algún momento de mi vida y entonces lo que estoy haciendo todo el tiempo es victimizándome para que los otros me observen, para que los otros me hagan sentir amor, para que los otros vengan y compensen lo que yo siento que me falta. El complejo de atención, piensen qué loco es que podamos nosotros, por ejemplo, en vez de escribir la palabra atención, la podamos escribir con S. Si pudiéramos tomar la etimología de esa palabra, podríamos decir que es anulación de lo que se tensiona. Cuando nosotros anulamos lo que tensionamos, no estamos siendo conscientes de qué nos duele, cómo podemos hacer para cambiarlo, qué podemos crear nuevo, dónde podemos liberarnos. Entonces, en ese complejo de atención en donde hemos quedado, lo que estamos haciendo es salir a compensar con una víctima. La víctima lo que trabaja es el centro de atención, pero no necesariamente una víctima tiene que ser extrovertida o activa en el llamado de atención. Sí, es verdad que hay mucha gente que su víctima puede mostrarla como bueno, esa persona le gusta llamar la atención, pero la timidez es una forma, por ejemplo, también de llamar la atención. ¿Por qué? Porque muchas veces ese complejo de atención funciona pasivamente y entonces esa víctima está con uno mismo también. No necesariamente la víctima tiene que ser como préstenme atención, sino también como cuánto nos victimizamos de nosotros mismos, cuánto de nuestros pensamientos son víctimas. ¿Qué forma de pensar tenemos y de observarnos como víctimas de la vida, de lo que nos va pasando, el por qué a mí, por ejemplo? Es una forma de victimizarnos. Miguel Ruiz nos propone a trabajar este parásito con el siguiente acuerdo. No te tomes nada personal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprendemos a no tomarnos personales las cosas, entendemos que ese complejo de falta de atención o ese complejo de atención no nos hicieron a nosotros. Entendemos que hay otras personas que son distintas a nosotros, que hay un otro, que piensa distinto, que actúa distinto y no necesariamente con la intención de hacernos cosas. Es tan importante trabajar el no tomarse personal las cosas porque estamos produciendo el desapego de la situación. No que no nos importe, pero sí poder ver con otros ojos para poder desposicionarnos de ese lugar en donde quedamos alimentando el parásito y quedamos alimentando el complejo. Poder no tomarse personal las cosas es empezar a poder darnos cuenta que nadie nos hace nada. La gente hace cosas. Nosotros decidimos si nos afectan o no nos afectan. ¿Y qué vamos a hacer? Si lo quieren pensar del otro lado, también nosotros hacemos cosas que pueden o no afectar a un otro. Sin embargo, la mayoría de las veces no las hacemos queriendo. Entonces, de esta manera es que podemos trabajar al complejo de atención parásito de la víctima en su compensación y el acuerdo de no tomárselo personal. Estos son uno de los temas que trabajamos dentro de los grupos. Espero que hayan disfrutado del contenido. Les invitamos a participar de todas las redes y también de nuestros grupos. Los esperamos.